Ya de regreso con más de noticias al punto. Zenicardio avanza en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. El presidente del Centro de Intervenciones Cardiovasculares, Ingeniero Luis Lora, presentó los avances que en casi dos décadas han logrado desde sus modernas instalaciones hasta la tecnología de punta utilizada con sus pacientes en el combate de las enfermedades cardiovasculares. Tenemos un compartir con médicos intervencionistas, con referidores internistas y todo lo que tiene que ver con área de la medicina interna, básicamente. Nosotros somos Zenicardio, un centro de intervenciones cardiovasculares, como lo dice el nombre, y realmente tenemos una sala nueva con un equipo de última generación o dos equipos de última generación. Y hemos ampliado todo el staff de médicos intervencionistas. Además, estamos apoyados por la cirugía cardiovascular, que se está haciendo ya hace más o menos un año aquí en la Clínica Universitaria Unión Médica del López. Nosotros en Zenicardio estamos tratando la enfermedad cardiovascular, sobre todo la coronaria, que es una de las principales causas de muerte en el mundo. Sabemos que la cardiopatía isquémica es la principal causa de enfermedad que mata a los pacientes alrededor del mundo. Y la enfermedad cardiovascular en general anda por encima del 50% de la mortalidad, incluyendo el ictus, incluyendo los infartos y las otras patologías. Nosotros en Zenicardio intervenimos a diferentes niveles, tanto a nivel cerebral, con los neurointervencionistas, que son capaces de embolizar aneurismas, también extraer coágulos del cerebro, trombos, con dispositivos de trombectomía, en los casos de estroco o derrame cerebral, como dice la población, que dejan mínima secuela en el paciente o casi ninguna y que la recuperación es más rápida que pasar un tiempo en cuidado intensivo esperando que eso se disuelva o quedar con las secuelas de la lesión permanente. A nivel central, la intervención coronaria en los síndromes coronarios agudos, como el infarto agudo del miocardio, que es una emergencia, es la emergencia del sistema donde quiera que hay una cardiología organizada. También en la patología crónica y la resolución de esa clase de problemas, pero ya hemos avanzado a nivel de la resolución de la patología estructural, implantando válvulas cardíacos sin tener que abrir el pecho, a través totalmente percutáneo, en conjunto con los cirujanos que nos ayudan con los accesos, pero colocamos estas válvulas y resolver el problema de pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo en cirugía. Por otra parte, apresan al brutal acusado de varios robos en la ciudad de Santiago. La Policía Nacional apresó a Junior Hidalgo Cabrera, acusado de múltiples robos pertenecientes a ciudadanos por descuido y mediante ruptura en casas habitadas y establecimientos comerciales en Santiago. De acuerdo a la información policial, Junior Hidalgo Cabrera, alias El Brutal, de 27 años, residente en el municipio de Navarrete, fue detenido por miembros de la Policía Preventivos conjuntamente con miembros de investigación. La Dirección Regional Ciudad Central les informamos y mediante ardua labor de investigación fue detenido, nombrado Junior Hidalgo Cabrera, alias El Brutal, de 27 años de edad, quien fue detenido por agentes policiales preventivos y de investigación adscritos a esta provincia de Santiago. El mismo está siendo acusado de al menos 10 robos mediante descuido en establecimientos comerciales y en casas habitadas mediante ruptura, de donde sustraía pertenencias a los ciudadanos, dinero en efectivo, celulares, televisores, entre otros elementos. Ya Hidalgo Cabrera fue enviado al Ministerio Público para el debido proceso legal. Mario Acevedo vuelve a la presidencia del ADP, también entra Nelson González. Escuchemos a Amparo Custodio dar más detalles. Bueno, déjame decirte que nosotros estamos felices. La plancha Jacobo Cornelio encabeza ambas seccionales, la Vega Este y la Vega Oeste. En la Vega Este tenemos al compañero Mario Acevedo, quien de manera mayoritaria, eso fue una cosa de comunal, de 1.300 y pico de votos, nosotros acumulamos como 700 y pico de votos. Quiere decir que tenemos cinco puestos consecutivos ganados. Los maestros de la Vega ganaron ellos también. A nivel de la Vega Oeste tenemos a Nelson González, también de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, quien también ganó. Ahí nosotros ganamos con un margen menor, pero sí encabezamos la plancha. Quiero decirte que el maestro vegano dio muestra de que es un profesional a carta cabal. No le valieron los tanques, nada más faltaron tanques de guerra. Bajo las amenazas que fueron a votar, el patrón se impuso, se impuso en el frente para dar muestra de fortaleza. Y los maestros se indignaron de verdad, que fue una cosa de comunal. Entiendo que una falta de tacto, porque eso se veía de manera atropellante, como interceptaban a los maestros para que votaran a favor de esa plancha. ¿Es cierto que hubo unos siete funcionarios aquí en la Vega dentro de las elecciones, de los recintos? Mira, eso fue vergonzoso. Gente de respeto, gente que uno estima y que le tiene gran respeto, prestarse a eso. Cosa práctica que ya estaba en desuso. Eso no interfiere. Se lo digo, en otro gremio quizá puede interferir eso, pero aquí no. El maestro es consciente y sabe que todo lo que los maestros tienen ha sido fruto de la lucha. Si hoy tenemos desayuno escolar, fue porque nos bajamos a conseguirlo. Si hoy tenemos seguro médico, jubilación, tenemos todo lo que tenemos ha sido fruto de la lucha. Y ningún funcionario, porque desde que suben ahí son enemigos de los maestros. Lamentablemente, no bastó el golpeo, o sea, el golpeo que el maestro recibe de parte de algunos de los funcionarios que están en educación y que hoy vienen a presentarse como Blanca Palomita, a representar a los maestros. El maestro es muy inteligente y el maestro de la Vega, que por este medio quiero darle las gracias, que se ha mantenido de esa manera fuerte, vigoroso, digamos que como el acero. Mientras más fuego, más fuerte. Y un joven denuncia cómo fue herido en Sin Fuegos, Santiago. Bien, Paulino. Den y cuéntame cuál fue la situación. No, yo me paré a cobrar un dinero ahí, el equipo me agarró de Biden, me expulsó por ahí. ¿Por qué te haces? Yo tenía inconvenientes con él, hace mucho, trabajaba con él. Entonces, así el Biden me hacía atrás y dejé de trabajar con él. Entonces, uno era de enemigos. ¿Cómo se llama esa persona? Si, entonces, en a Mike, ahí le dicen a Dale. ¿De dónde? De Cien Fuegos, de las 44. Entonces, tú estabas exigiendo algo a él, que él te hizo eso? No, yo no hablé con él, yo me paré a mí más, esperar a que la hija me entregue. Y entonces yo estaba despacio y él me agarró a alguien, así que de acuerdo. ¿Tú habías tenido algún tipo de problema con él anteriormente? No, yo hubiera discutido ya con él. ¿Tú me dices a mí que duraste un tiempo trabajando con él? Sí. ¿Qué tipo de trabajo es? Él trabaja en el hospedaje, se dedica a la endebedura. Ok, entonces si me dices palabras, tú me dices a mí que usted hizo eso. Sí. ¿Qué tú esperas ahora de la autoridad? No, que usted haga justicia para ver si él paga por los presupuestos, porque él me iba a matar a él, así que yo no me mando. ¿Usted me pone tu vida? ¿Eh? ¿Usted me pone tu vida? Claro. Entonces, él está amenazando ahora el papá mismo. ¿Ya le recibe una amenaza? Sí, él sigue amenazando ahora el papá mismo. ¿Hombre, eso pasó dónde me dijiste? Sí, el fuego, en la opinión. ¿Cuándo fue eso? El sábado de la noche, a las 8. Yo tengo un audio aquí de aquí. ¿Qué te dice en el audio? Yo coné ahorros. ¿Cuántos puntos te dieron? Siete. ¿Cuántas estocadas fue que te dio? Una sola, porque me ragan, porque me metió un tubo. Ok, vengo a esperar, te dije. Lo que dice el audio. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, 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 no. Yo me lo he puesto aquí para allá. A ver si es la que tiene llena para pelear con el mundo. Que lo voy a llevar para el papá. Ok, que aún ahí te sigue amenazando. Sí, el papá mío está amenazando ahora. En otra información, Medio Ambiente hará recorrido en zonas afectadas por deforestación en Ocoa. La Dirección Provincial del Ministerio de Medio Ambiente informó que hará un recorrido por la parte alta de las cuencas de los ríos Nisao y Ocoa a los fines de supervisar lo que está ocurriendo en los bosques. Así lo declaró hoy el nuevo encargado de la institución, Texónomo Vial Sánchez, quien dijo que hay que proteger los recursos naturales de esa provincia. Vamos a iniciar una serie de recorridos a través de la parte alta de la cuenca de río Nisao, primeramente, y la cuenca de río Ocoa, para, de manera personal, nosotros supervisar qué está ocurriendo con relación a los bosques de esas partes importantes, donde nacen los ríos y arroyos, que surten de agua a esta provincia y a otras partes del país. Y cambiando de tema, la fuerza del pueblo se opone a la fusión del IAD y agricultura. La fuerza del pueblo ha enfilado una vez más sus cañones contra el gobierno, esta vez porque su propuesta de fusionar el Instituto Agrario Dominicano como el Ministerio de Agricultura alega que esa unificación presentada como un esfuerzo por reducir el gasto público, es criticada por ser improvisada y carecer de un análisis profundo sobre el impacto en el sector agropecuario. Las Secretarías de Asuntos Agropecuarios, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Asuntos Hídricos de ese partido, dijeron que la fusión se realizará sin un plan claro para apoyar a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar, lo que podría agravar aún más la ya frágil seguridad alimentaria del país. Los altos costos de los alimentos, añaden combinados con la reciente propuesta de reforma fiscal, reducirán aún más el poder adquisitivo de la población y empeoraría la situación. Pasamos a publicidad y ya volvemos con más contenido en Noticias al Punto.